con su permiso diputado presidente compañeros diputados medios de comunicación y público que nos acompaña advertir la vida mientras se vive celebrar la ley por el hecho de ser justa festejar la democracia del pueblo y vivir en unidad el derecho de ser persona por Chiapas que ha hecho historia vamos a guardar este día entre las horas para siempre hemos aprendido que nada cambiará al final del camino si no comienza a cambiar desde ahora desde la raíz y desde el interior de lo que se quiere transformar hemos aprendido que no hay final distinto del inicio si no hay paso con dirección y rumbo con destino es parte de la transformación la construcción de un nuevo pensamiento en el que se acumulan las conciencias y voluntades y permiten dar un paso adelante en manos de un pueblo organizado como guía el pasado 27 de junio en 15 títulos 24 capítulos y 96 artículos se tradujo la voluntad de una sociedad que trasciende chiapas le ha entregado a su gente la primera constitución del nuevo siglo que que reforma todos los planos de la vida social desde abajo desde adentro de forma profunda y permanente entrelazando pensamiento emoción y acción hoy podemos sentirnos seguros de estar más cerca de la construcción de una sociedad justa igualitaria con mejores condiciones para el desarrollo económico social y sustentable desde páginas que obedecen a las demandas del pueblo que lo empoderan y lo hacen grande esto anuncia sin duda un compromiso sellado con atender los retos de nuestro tiempo y con el glorioso porvenir de nuestro amado chiapas entendiendo a los derechos humanos como un eje rector en el que nadie sale sobrando el pueblo como protagonista de la vida cotidiana el saber y el legado que nos enorgullece la aceptación pluricultural y el amparo y la protección para cada género hoy permiten reconocer jurídicamente el derecho de cada chiapaneco como universal prioritario innegociable e inalienable incluyendo los 30 artículos de la declaración de los derechos humanos un capítulo especial para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio dando una nueva regionalización a nuestra tierra garantizando la participación en la vida democrática creciendo las facultades del congreso y garantizando que la impartición de justicia sea pronta completa gratuita o y imparcial el pasado 27 de junio en chiapas dimos el primer paso valiente para dejar atrás el estigma de la marginación y la pobreza para transformarnos en un modelo de soluciones posibles con sustento en la unidad como uno de los valores más importantes de los chiapanecos y naciendo de la iniciativa un gobierno que es capaz de garantizar a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos políticos y civiles con una atención ciudadana de calidad y sobre todo de calidez esta nueva carta magna rompe la visión fría de la legalidad para mudar desde una ley que amparaba a unos cuantos hasta una nueva que hoy nos abraza a todos la ley es el derecho por donde pasa el torrente de los hechos la letra escrita postal imborrable testigo de la historia y no olvidable será siempre el nacimiento de la primer semilla para combatir toda forma de discriminación y exclusión o el primer bosquejo por para respetar la cultura costumbres y tradiciones de las poblaciones indígenas acorde a un primer acercamiento que agrupa a ciudadanos chiapanecos en defensa y promoción de los derechos de los migrantes y sus familias la constitución es norma pero también es herencia y destino hoy chiapas viste una nueva constitución hoy chiapas aspira y ya no suspira sin miedo sin vivir olvidada en el tiempo sin decisiones centralistas de escritorio y con garantías se vuelve tierra de encuentro de nuevos temas de enlaces y de oportunidades el 27 de junio fue un día trascendental porque quedó signado un acuerdo que impacta en el porvenir rescatando cuentas pendientes del pasado para darle fuerza y certeza al futuro volviendo atrás dándole cara a la realidad y comprometiéndonos con la verdad fue plasmado un compromiso de desarrollo con nuestra historia vamos a guardar este día entre las horas para siempre lo guardaremos como han quedado ya guardados días memorables de mil ochocientos veintiséis mil ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro mil novecientos setenta y tres y mil novecientos ochenta y dos lo guarda presidente con fundamento en el artículo ciento quince del reglamento interior de este congreso le solicitaría de la a esta presidencia permiso para excederme dos minutitos del tiempo concedido esta presidencia en fundamento del artículo ciento quince del reglamento interior de este congreso le concede un tiempo máximo de diez minutos lo guardaremos en nuestra conciencia que hoy despierta y al igual que aquel primer congreso constituyente saldremos saldemos nuestro compromiso con la vida de chiapas porque es nuestra facultad y es nuestro derecho por el pueblo de chiapas que en sus calles marca su destino por la poesía de que de cada barrio emerge desde las ventanas de los que nunca habrán de mudarse porque nadie conoce más de sus barrios que quienes lo vive y ni lo han sufrido y por las voces de historias contadas que llevan muy dentro la única verdad necesaria para cambiar nuestro destino hoy chiapas empodera a su pueblo atendiendo con sentido humano compartiendo el poder de los ciudadanos invitando a hombres y mujeres de chiapas a sentarse en la mesa de la toma de decisiones e incluyendo la participación social y comunitaria dentro de las políticas públicas hoy en los ciento dieciocho municipios nuevas puertas se abren de adentro hacia afuera y nunca más de afuera hacia adentro hoy han quedado atrás dependencias de funcionarios inaccesibles en un sistema de organización plural en la que en cada barrio existen representantes presidentes contralores secretarios de diversos rubros como protección civil infraestructura vigilancia agua que son gente del pueblo para el pueblo que tienen la voz primaria que les brinda su reconocimiento jurídico una con un acta constitutiva notariada que los avala como asociaciones asociaciones serias y que hoy influyen directamente en el manejo de los recursos y la asignación de obras con transparencia para el beneficio colectivo dichas asambleas se encuentran ya contempladas en nuestra constitución integradas en el artículo noventa y uno que indica que los ciudadanos tendrán derecho a constituirse en asambleas de barrios como organismos sociales para tomar acciones comunitarias y ejercer de manera transparente y solidaria los recursos que se les otorgue para obras de beneficio colectivo teniendo la obligación de la rendición de cuentas impulsando la democracia participativa en la entidad en el ámbito de competencia de los gobiernos estatal y municipal promoviendo la organización del pueblo para la formulación de los planes proyectos programas y actividades municipales hoy en todo nuestro estado el pueblo habla y habla con derecho con exigencia con verdad y con experiencia la organización de las asambleas de barrio han contribuido además de los beneficios materiales que son necesarios a construir y fomentar una cultura de paz de respeto de tolerancia y de no discriminación dando solidez y cumplimiento puntual al combate a la pobreza el poder al pueblo ha representado unirnos en torno a lo que más nos interesa tener mayor acceso a recursos para el trabajo y ser partícipes de las decisiones que impactan a nuestra comunidad diversas asambleas asambleas de todo el estado han manifestado por escrito así como en actos públicos que se celebre el 20 de agosto como el día de las asambleas de barrio en el estado de chiapas porque unidos somos más fuertes y porque la voz del pueblo lo solicita y lo defiende vamos a guardar este día entre las horas para siempre compañeros diputados preservemos en la memoria histórica de los siapanecos estas fechas significativas conmemorando el día 27 de junio como el día de la promulgación de la constitución política de chiapa siglo 21 y celebremos el empoderamiento del pueblo conmemorando el 20 de agosto como el día de las asambleas de barrio advirtamos la vida promedamos la ley y celebremos la democracia participativa es cuanto diputado presidente y y Gracias por ver el video.